Bueno, viajologues, pues estamos buscando setitas y la... Mira, aquí hay uno. La puta es que están todas muy agusanados. No sé, a ver este cómo está, pero sí que hay algunos. A ver cómo está. Ah, bueno, mira, este está más o menos. Un poquito saludable, lo cortamos, ¿no? Sí, enséñales cómo se tiene que hacer. Bueno, pero ya lo cortaste, hay que dejar siempre el tronquito. Siempre el tocón. Mira, aquí hay otro. Vamos, córtalo. Se corta siempre por el tocón, por la base, sin dañarlo. Este creo que está peor. Este sí. Sí, ese sí tiene gusanillos. Este está todo agusanado. Pero este sí, mira, quítale... Entonces, lo que hacemos es... Limpiarlo un paquillo. En el mismo campo, lo limpiamos con un pincelito. Porque las setas no se tienen que mojar, para que conserven todo su sabor. Si no, son esponjas. Absorben toda el agua y adiós.